Y amor sentir, tus piernecitas frágiles Pateando la oscuridad, de mi vientre maduro Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más, en la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando ciegas el calor de tu mirada Y el timbre de tu voz, puerta de miedo Le rogaba al cielo que me deje entregar lejos Mucho más que Dios Y amor sentir, tus piernecitas frágiles Pateando la oscuridad